A ver, querida Jung, ¿de qué nos quieres hablar hoy? Pues mira, te hablaría de muchas cosas, pero te voy a hablar de lo que me has dicho que hable. De una moda que está extendiéndose últimamente muchísimo. La de acudir al platón de televisión para hacer cosas que antes solían hacerse en ambientes más íntimos. ¿Como casarse sin conocerse? ¿Eso? O sea, dime que ha vuelto casado a primera vista. No, estás con eso, ¿eh? ¡Qué perra la has cogido! Que no, estás mal, no sé. No, no vuelve al programa, de momento no vuelve, hay que hacer casting otra vez. Pero sí hay una boda en el horizonte. Bueno, la de este concursante de ahora, Caigo, al que le pareció que el plato de Arturo Valls era el sitio más romántico para declararse. Y no perdió tiempo, ¿eh? Por si le tiraba por la trampilla, fue llegar e hincar la rodilla. Me llamo Antonio Marco, tengo 24 años y con el dinerito quería hacer una cosa, pero me parece que tengo que salir delante para enseñártela bien. ¿Qué quieres hacer? Si me dejas... Venga, va, vente, vente. ¿Qué tal, Marco? ¿Bien? Aquí estamos. Venga, enséñame la cosa. Bueno... ¿Pero qué vas a hacer? ¿No lo anuncias? Sí, lo anuncio. Ah, 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 ah. Cariño, Olga, llevamos ya tres años juntos. ¡Momento, momento! ¿24 años? ¿Y con 24 años vas a hacer lo que creo que vas a hacer? Sí. ¿Seguro? ¿Seguro? A ver, a ver. Para, 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 para. No, no. Calma, calma, calma. Te digo que como me tengáis aquí mucho rato, la rodilla me la destrozo, ¿eh? A lo mejor hay un giro de guión. A lo mejor hay un giro de guión porque dice, llevamos ya tres años, tenemos que cortar. No, llevamos ya tres años, no interrumpimos más. Tres años, yo nunca he sido muy original, la verdad, ni nunca, pero me gustaría pedirte que te cases conmigo en el año 2018. Muy bien, muy bien, muy bien. Ese es el espíritu. Claro. Ese es el espíritu. Ahí, con tiempo. Está muy bien el haber aclarado lo de que te cases conmigo en el 2018, es decir, nena, el año que viene, no. El siguiente tampoco. Que habré que, no sé con quién he quedado, pero, pero bueno, está muy bien. Lo único, por sacarle una pega, lo único que le falla es que ya hace tres años que se conocen, ¿no? Sí. Esa es la pega. Sí. No, y luego que... Tres años más. ¿Eh? Tiene que esperar tres años más. Tres, claro. Claro, es que vete a saber lo que puede pasar. Y luego está que a mí me gustaría saber la respuesta de ella. Ya, a mí también, lo siento mucho, pero no la tengo. Pero os digo, si nos estáis viendo, majetes, contádnoslo vía Twitter, que nos habéis dejado aquí con la intriga, con la tarta de bueno, a ver, a ver, a ver, lo mismo ni siquiera le ha contestado. Si es como él, se lo va a tomar con calma también, tibia, que es el 2018. Anda que no tiene tiempo para pensárselo. Ninguno de nosotros sabe dónde va a estar en el 2018. Yo sí, yo sí, en el dermatólogo. Pedí cita ayer por la Seguridad Social y me lo aplaudo para el 2018. Dios mío. ¡Bien! Es verdad. ¿Qué más te va con los médicos? Te aplauden porque creo que les han dado cita más tarde. ¿Os acordáis que hace un momentito hemos visto a un concursante en Ahora Caigo que hincaba rodilla en plató y le pedía matrimonio a su novia? Sí. Pero le decía, cásate conmigo en 2018. Sí. Bueno, Jung pedía respuesta a tuitera. Tenemos respuesta. ¿Qué creéis que ha contestado ella? ¿Se casa con él en 2018 o sí o no? Si no aceptamos, se abre una trampilla aquí o algo. No, no, no. Está en paz. ¿Qué creéis? ¿Sí o no? ¿Qué creéis que ha estado a primera vista? Sí. ¿Y después de tres años? Sí. Entonces, si lo pides, cuando no te conoces. Cuando estoy diciendo, le he dicho que no al imbécil. No, ha contestado él. Ha contestado él, ¿eh? No creo. Ella no ha contestado. ¿Quién se ha aceptado si se casan? Qué distinto, ¿eh? ¿Eh? A ver, si se casan, realmente no lo sabremos hasta 2018. Aceptar. Si se casan, solo podría haberlo dicho algo tipo, tengo un DeLorean, he viajado en el tiempo. Ostras, me voy a replantearlo de seguirnos de vacaciones y ya no volver hasta la semana que viene. Me estáis rayando mucho, ¿eh? Venga, ¿qué? Venga, ahí tenéis el tuit. ¿Qué? Ha dicho que sí. ¡Uh! La foto de los dos. Quedaos con el detalle más importante de todo. El detalle más importante de todo ya no es que ella haya dicho que sí, sino que dice ¡Estáis todos invitados! ¡Uh! Bueno, bueno. Que sepas, Antonio, que si nos invitan a tu boda vamos todos, menos Ana Simón que solo va si está en Mollet, porque no paga el viaje. No, 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 no. Allí a bailar. No, no, perdón. Bueno, en todo caso, que enhorabuena, enhorabuena a los tuitos.